Querido amor De siempre no sé cómo empezar Las cartas son muy frías Y hay mucho que contar Los temores y vientos La pena que le doy Lo grande que tú eres Lo tonto que yo soy Perdóname la huella Que el pulso se me va Porque te confieso que vi Tu mejor amiga Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Música Y ahora los lamentos Que pobre imbécil soy Que te veste siempre Y valorar que hoy Te queda poca tinta Para pedir perdón Porque te confieso Que vivo Tu mejor amiga Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Que le mató de amor Que me nubrió la razón Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que me nubrió la razón Un terremoto de amor Venerte desde siempre Y valorarte hoy Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que me nubrió la razón Que tituló tu recuerdo Que me nubrió la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Un terremoto de amor Y valorarte hoy